Empecé a jugar tenis de mesa cuando tenía 6 años en un curso de vacaciones y se ha vuelto una rutina y más que una rutina, sino más como un aprendizaje y una enseñanza. Actualmente formo parte de la selección mayor, tengo 19 años y me gustaría competir en unos Juegos Olímpicos. Una de las experiencias más grandes que me ha tocado vivir como jugadora de tenis de mesa ha sido el evento mundial Cadetes. En esta oportunidad me tocó competir con diferentes países y mi equipo era Latinoamérica. Tuvimos la medalla de oro y logramos campeonizar por primera vez como Latinoamérica mundialmente. Si pudiera regresar en el tiempo y decirle a mí misma de 6 años, le diría que todo el esfuerzo y toda la dedicación en el deporte ha valido la pena. Que sigamos esforzándonos, que seamos felices, que disfrutemos al máximo y que vivamos esta gran experiencia que es el tenis de mesa con alegría.